Millenium, la escuela líder en gestión deportiva, te prepara para conducir, dirigir y proyectar una institución deportiva moderna. Te esperamos. ¿Tenés contacto con quien fuera históricamente un presidente muy importante de Danubio? ¿Con Arturo del Campo? No, no, Arturo nos hemos visto hace mucho tiempo en algún evento social, le tengo un profundo respeto, profundo respeto, pero no, no lo veo. Vos sabés que, hablando de todo un poco, vos charlas de fútbol con varios, a mí los temas políticos me gustan bastante, hoy yo creo que cuando se haga el 31 de julio por Romero, si el 31 de julio fuera hoy, no hay ningún candidato, incluido Valdés, que tenga los votos necesarios para ser presidente. Hay que ver de qué forma se eligen, si con lo vigente o con un eventual nuevo estatuto que se tendría que votar el 6 de abril, que hay que ver si los clubes lo votan, al día de hoy parece que no. Pero charlando en el ida y vuelta te dicen, de repente hasta casi por descarte, pero no por la importancia del dirigente, sino porque no se encuentra. Y mira, y el único es Arturo, y el que podría ser es Arturo. Y es una cosa que empieza a generar como cierta uniformidad en cuanto a la opinión de los dirigentes. Primero tiene un apellido muy importante, por la actividad del padre a nivel deportivo y a nivel público, de una persona correctísima, un dirigente de fútbol de primerísimo nivel. Arturo y su hermano tuvieron una destacadísima actividad dentro de Danubio y dentro de la propia asociación, y parece más que lógico que fuera el candidato. Te confieso que en la elección pasada, yo antes de presentarme fui a hablar, lo hablamos telefónicamente. Sí, y tengo entendido que Valdés hizo lo mismo. ¿Valdés también? Sí, bueno, yo digo lo que yo hice, que sé que lo hice. Lo llamé, le dije, Arturo, si vos te vas a presentar, yo no me presento y contá conmigo lo que te pueda dar una mano. ¿Qué hombre de fútbol, o vinculado al fútbol, o que estuvo, o que pueda estar, decís, esta persona si yo mañana fuera presidente de la UF, o estuviera en un cargo determinado, me gustaría traer, como dijiste, los jugadores, me gustaría traerla a trabajar con nosotros? Yo si se da que sea presidente voy a sorprender, espere en el momento. ¿Me puedes adelantar algo? Tenemos 20 minutos todavía. No, es que va a llegar el momento de las elecciones, y si las instituciones que manejan determinados nombres, aparece mi nombre, veremos. Está bien. ¿Con grandes o sin grandes? Veremos. ¿En el Ejecutivo? Veremos. Cuando llegue el momento vamos a hablar de todos los temas y por escrito. Claro. ¿Tenés algo escrito ahí? ¿Querés hacer alguna mención? No, la mención es lo siguiente, porque estos días salió un comentario, que yo creo que hay que dejar las cosas claras. A ver. Y se hablaba del tema de los derechos de televisión, que era que se iban a votar previo, después de la elección del presidente, cuando asume Wilmar Valdés. Y yo acá al respecto, escribí, y quien lo tenga lo va a encontrar, digo para dejar las cosas claras, porque si no entreveramos todos los temas, y lo mejor son las cosas escritas. Le contamos a los amigos de Tirando Paredes, que hay una carpeta sobre la mesa. Esta nota en un ratito ya va a estar colgada en YouTube, y seguramente Gonzalo por tema la va a editar también, y van a tener la chance de disfrutarla, porque de hecho estamos con las cámaras, no solo para que se pueda escuchar, sino también para que se pueda ver. Yo acá en mi proyecto, en la elección pasada, yo hablé de tres temas, que hoy están en la boca de todo el mundo, y la verdad que a mí me deja muy contento cuando uno plantea cosas, y después esas cosas se empiezan a repetir. Presentación del modelo, el mismo tendrá como objetivo tres puntos básicos. Profesionalización, hoy todo el mundo habla. Habla de profesionalización, sí. Descentralización e integración del fútbol del interior y desarrollo social. Para, déjame decirte, este nuevo estatuto que se pretende aprobar, incluye obviamente el fútbol del interior. Sí. ¿Y el tercero? Yo, desarrollo social. Para mí el fútbol cumple una función social muy importante, y en el sentido hay que trabajar mucho. También digo que yo antes de la elección pasada fui el único candidato que me fui a reunir con el presidente de OFE, fui el único candidato que me fui a reunir con el presidente de la Mutual. Para mí tenía que tener las bases lógicas, si aspiras a una cosa de esas, de hablar con los actores de toda esta historia. Bien. Pero concretamente con el tema de que acá hay muchas cosas que después se desarrollaron en el proyecto, y me parece muy bien porque uno lo hizo para que, si se daba que fuera yo bien, y si no, si sirve para el fútbol, que lo use quien corresponde. ¿Vos hacés referencia a un tema de derecho de televisión? De muchas cosas que están acá, es decir, de muchas cosas. Porque puntualmente hiciste referencia a que en las últimas horas se hizo algún tipo de comentario sobre derecho de televisión. Claro, salió por varios lados hablando, cosas que no están a nivel de la discusión que yo quiero plantear, si es que se dan en algún momento. Derechos de televisión, eliminatorias mundial Rusia 2018. Primero, recibir y estudiar el informe de la empresa consultora contratada. Había una empresa para ese efecto. Segundo, estudiar por parte de los profesionales de AUF el alcance de los contratos existentes. ¿Qué estaba obligada o no la AUF para llevar adelante esto? Con los datos anteriormente citados, convocar a una reunión de consejo ejecutivo, presidente de los clubes de primera división y tres presidentes de los clubes de segunda división profesional, en representación de la misma, y en consenso resolver los mecanismos a seguir. Cuarto, invitar a la prensa a participar de dicha reunión a los efectos de transparentar las posiciones de todos los allí presentes. Todo claro, acá no hay que esconder nada. Que cada uno sepa lo que dice, lo que no dice, que ponga la cara con la gente. Claro. Realizar una operación con el máximo de cristalinidad, totalmente transparente. Obtener el mejor resultado económico. Definirlo en un plazo no mayor a 30 días. Yo me he convertido en empresario por circunstancias, yo soy comerciante. Pero los comerciantes y los empresarios somos ansiosos. Queremos resolver los temas rápido. A mí no me gusta la burocracia. Por eso digo, atacar el problema y resolverlo. Entonces, que no acusen de cosas que no son, porque acá hablamos de cómo era el mecanismo que se iba a llevar adelante. Bien. Las dos últimas, Eduardo. Agradeciéndote este rato, te ha venido a punto de vista para charlar con nosotros, con un amigo que tenemos en común, que es Mario Pereira, que son de esos amigos leales que yo siempre destaco. De fierro y siempre tratando de aportar y solucionar cosas. Hacía referencia recién a la Mutual. ¿Qué reflexión te merece esto que ha pasado en la Mutual? Que de la última vez que hablamos era Sarabel presidente y hoy se ha dado toda esta situación con una intervención y con una eventual elección luego de la intervención que se va a generar en los próximos días. Te repito dos o tres cosas que dije antes. Soy de respetar la institucionalidad. Para mí siempre hay que respetar los plazos institucionales. Primero. Segunda. Creo que tiene que haber claramente en toda asociación máximos de tiempo que puede estar de frente un presidente. Está mal que un presidente esté por tanto tiempo. Es decir, creo que un periodo o dos periodos como máximo no debe haber más de eso. Comparto. En tercer lugar, es bueno y es lógico que los futbolistas se hayan interesado más en defender sus derechos, por más que quiero ser también respetuoso con Sarabia, porque yo lo vi del otro lado mostrador y defendiendo a los jugadores era un tigre. Ahora, es normal que si hay una voluntad mayoritaria de generar un cambio, que se haga. A mí me hubiese gustado que se diera dentro de los plazos que marcaban los estatutos. Bien. ¿Algo que te quieras decir que no te haya preguntado o que no te hayamos preguntado con los compañeros? Bueno, agradecerles a ustedes, un gusto de compartir. El tema del 2030 es muy importante para el Uruguay. Nos va a poner en la primera vidriera del mundo. Eso lo tiene claro el doctor Tabaré Vázquez. Por eso, en forma justa, está planteando traer este Mundial para la Cuenca Río de la Plata, para Uruguay, para Argentina, para Brasil. Pero este es un trabajo que vamos a desarrollar con muchos actores. Yo te decía que hoy están trabajando la Asociación Uruguaya del Fútbol, están trabajando el gobierno en sus diferentes áreas y colaborando mucho. Se han arrimado un grupo de empresarios que, si todo se concreta lo que estamos hablando, todas estas acciones que vamos a hacer van a ser sin ningún costo para el país. Es decir, se va a generar por otro lado los dineros. Vamos a invitar prontamente al PIT-CNT, porque los trabajadores para mí es una fuente que debemos consultar y que tenemos que también charlar y aprender, porque no somos los dueños de todas las ideas y están abiertas las puertas. Se tienen que involucrar los jugadores. Tenemos que abrir la puerta a los estudiantes. Y vamos a ser llamados a ideas en cuanto al tema de qué se tienen que transformar los estadios, qué tipo de actividad tienen que tener. Esto tiene que involucrar a todo el país. Pero que sepan que todo esto, obviamente, lo va a definir el Presidente de la República. Una vez que tenga todos los elementos de juicio como para llevarlo adelante, pero se va a hacer un trabajo muy serio, muy profesional, con el máximo de cristianal inedad. Y no le quepa la menor duda a nadie que tenemos la voluntad de esto concretarlo y por sobre todas las cosas que genere trabajo y riqueza para nuestra gente.